qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a ver una partida comentada de moderno siempre suele ser y la única pista que voy a dar antes de que empiece el vídeo es que son dos mazos súper súper rápido es decir lo de siempre vale muchas gracias por las cifras suscriptores que estamos alcanzando y bueno pues si quieres contribuir que nuestro obligatorio de verdad no te vayas en nuestro obligatorio solamente es un momentito si quieres contribuir te dejará por aquí una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momentito ya está vale y por último también decir que bueno deja una tarjetita con el vídeo anterior vale que subí bueno pues hace un día más o menos por si lo quieres ver vale otra partida comentada de mover que también estuvo bastante guapa y ahora sí no te voy a entretener mucho más y vamos a comenzar el vídeo primera ronda primera partida tenemos a izquierda a elfos vale a elves un mazo que bueno como lo digo hace un tiempo hace mucho tiempo hablar más super tier 1 en moderno y bueno luego pues no soy yo nada en moderno y ahora vale actualmente con caldein si se está volviendo a ver en el metajuego de moderno el caso en este esta partida sin antigua vale por lo que estamos en los tiempos de antes de que fue de que no fuese jugado el mazo vale cuando el mazo era bastante 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 jugado vaya tenemos que hace una buena salida por parte del jugador de elfos vale casero de ya no war un ramper siempre muy buena salida y nada lo que ha hecho bueno no la ha jugado vale decir no ha sacado a maná del propio ya no va en ese momento y lo que ha hecho es bajar pues bueno una swing él y te habría puesto un token porque contraba ya no guarda anteriormente pegado no solamente con el ya no guarda y lo que ha hecho otro que básicamente es reventar ahora mismo la frega matica que bajó en el turno anterior pero lo cierto es que vale con el maná verde bajando tierra normal y corriente todo pues va por la última para la última tierra vale con un salva en skyima por la última tierra de tron y puede que el siguiente turno veamos un campo se digo que son mazos súper súper rápido para que tener mucho mucho cuidado el caso pues bueno vemos que por parte de tron está ya tron de tienen mesa vale por así decirlo y por parte del fos y es cierto que esta tierra es muy buena esa tierra si se ha visto one en el fosso obviamente pero es cierto que la misma puede petar es que no conociera patán pagando 5 patando 5 perfecto cristian pagando 5 o normal y corriente vale o girando la ya está no me acuerdo muy bien cómo era pero bueno en verdad el fos sí es cierto que tiene la capacidad de darse mucho mucho maná vale en muy pocos turnos por lo que aunque sea pagando 5 tampoco le dificulta tanto vale mirar por el mirar lo vale ahora mismo si bajara una de las que giraron tres el folia tres manas verdes podría reventar ahora mismo la tierra y poner un 9 que como veras tiene prisa vínculo vital arrollar indestructible tiene un montón de cosas el demonio ese el caso sabemos que solamente van a una tierra vale puede que tenga tiene una cuesta compañía mano por eso no ha jugado nada una parte de compañía mano que la guarda final del turno de mono green tron vale sb se siente seguramente y bueno pues ha pegado solamente de tres vale con la suan elite y el propio toque en que pone la propia suan elite obviamente vale 20 16 en este caso la partida pues bueno digo yo que el que colecte versus lo que va a que tron en ese momento depende lo que va a que puedo decir si la pantalla es decir la ventaja está para uno o para otro vale vamos a ver qué es lo que hace tienen tiene tromba le guarden mono green tron nunca mejor dicho el guarda de tron tiene tron en este momento vale puede bajar un pino gordo lo que él quiera y depende lo que baje tengo que dar una ventaja uno u otro balista balista de cuánto alistas son son tres más cuatro siete barista de tres limpiaría el mismo la mesa bueno este ya no se moriría no estaba no está nada mal al mismo bueno pues por lo menos con eso puede ir controlando vale un poquito a elfos pues nada ha bajado de seis la barista de sobraba humana en la pila así que ha bajado en la red y que de progenitus el que ha permitido solamente para robar vale no no para otra cosa en este caso se veía lo que lo que vamos bueno lo que iba a pasar vale final del turno de tron con este company vale si deja que la colete company se resuelva si se haga la colete si da cada colete company se resuelva nada pues se resuelve vale tiene que responder algún trigger que saltara es que claro tiene que tiene que hacer antes de que se resuelva es muy importante porque me diría y vale porque me preguntáis porque si encuentra algún lord en un efecto continuo en la partida no es que salte la habilidad vale por lo que si se resuelve colete y entra al lord ya no puede pegar un tiro solamente al ya no va a tener que pegar dos por eso lo ha hecho antes de que se resuelva incluso a colete company en este caso lo que cae es bueno es un 32 castellan igual a los elfos que tú controlas en este caso pues bueno cuatro palitos a la boca de mano green tron un poquito más de un landing ball en este caso una galvan y bla vale y nada por respondiendo son tres van en este caso sin la ni bon respondiendo al propio trigger de pues nada en el que hace daños se carga el elfo el otro el foco metido con la colete company creo yo que es un lord vale que es un lord porque no ha pegado a ningún otro vale así que creo que sí que era un lord de esto de coste 2 de 1019 creo que era un lord de esos en en todo caso hemos visto que pues bueno la balista pues le ha servido la servida la verdad para cargarse a ese lord pero ha tenido que sacrificar por el camino vale por lo que yo diría que las bandas ahora mismo está bastante bien para elfos no voy a arriesgar para decir que la banda está para uno para otro pero no está mal por ahora pegar el 6 sería 7 incluso si tú no podría y podría tener incluso edad vale podría si podría jugar con la idea de tener letal haciendo turno en este caso lo como una tierra rival vale una tierra verde negra y revelando un swing elite vale que supongo jurar al final sin hacer una fase principal jugará a ver si tiene un sitio un lor si tiene un par de lor creo que le tal vale y tiene un par de dolor serían más tomado a cada elfo de prega de 3 más 4 7 más 5 son son bastante la verdad son 7 más 5 son 12 sería a una vida jugador de mono green trump no vemos lor por ahora lo que vemos pues bueno básicamente un sign elite como dije yo antes y pues nada entrar en combate y si la tierra es alguien que pagar 5 porque tendrá que esperar si no hay que pagar 5 para ello pues puede incluso sacrificar la ya la verdad en este caso vemos que entra en combate no me corriente pega solamente de 3 en este caso no vea con lo demás no tiene muy bien el porqué ahora tiene un short de saling vale tiene un como se llama esto un claro de llamada creo que en español no me acuerdo muy bien como es el caso vemos un short challenge por parte de elfos vale que bueno pues va a usar para buscar algún lord o incluso uno de los que haga daño para la cara directamente y nada pues todo queda ver cómo juega el mono green el cual de mono green trump para que el for responda con ese short of the challenge vale en este caso por 7 antes de ello antes de ello vale para guardia exilio una carta de su cementerio con la rica progenitus y bueno pues acá en batalla una moto cierpe espiral importante dos manas en bueno una en la pila más una tierra que haya y puede hacer un salving screen perfectamente para seguir buscando más tierras de tron y para seguir tener más mano obviamente y nada pues aquí en una moto cierpe espiral motos irte respiración muy buena baza por el hecho de que hostia pues no está nada mal vale es decir en un 66 que nada por ciento que mortal vinculan y cuando muera importante cuando muera pues bueno pues como decirlo pues pone un 3-3 con vincula y un 3-3 contó como tal vale como que son los hijitos y nada final del turno se huele lo que lo que iba a hacer vale short of charling y vamos a tutorial nos unir por campo de batalla directamente van a una carta muy muy poderosa que en su momento valía cara la verdad valía vale cara pues nada tutorial vamos vamos a ver tapea cuánto el fataleada ha pegado solamente con el enfoque de pegada de 3 y en este caso ha usado 5 manas cada son 23 va por un elfo de coste 3 en este caso es el caso de año directo es el que hace daño indirecto sin duda nada porque hace daño directo si creo que tienen que ser ese si no no explico que haga que vaya por otro ahí está daño directo a la boca son seis palitos 24 y si la tierra no requiere de maná para sacrificar vale pues sería allí porque el dominio tiene brisa si si requiere de manera para sacrificar pues tiene que ingeniar serán un poquito vale aún así haciendo cuentas si vea con todo al mismo tal como está la mesa vale turno para el fosso obviamente si pega con todo podría bloquear un 32 igual de mono green tron sería 10 vidas y le 5 6 7 8 9 sería una vida jugador de mono green tron sería peligrosamente una vida vale la franja es a una vida no sé no pasa nada vale preguntas intran en combate seguramente por 3 en qué es eso no sé lo que vale es un lord es un lord un lugar al campo de batalla y así antes de que va a uno pegando con todo normal y corriente ahora que todo tiene más 2 más 2 es letal si o si vale da igual por donde lo que es el caso lor en la mesa lo vamos a los elfos bueno aquí tiki taka con cada elfo vale todos todos somos amigos todos somos compañeros y pega ahora mismo una por lo de pichillo una fog oh dios pues no me lo esperaba pues nada fog al campo de batalla en este caso pues prevenimos el daño de combate y joder y de una saliosa fog ni idea la verdad bueno en el caso fog es decir niebla permito el daño de combate se dice fog porque es la primera obviamente para un maná verde y nada pues ahora mismo no me lo esperaba para nada tiene que todavía se sigue muriendo obviamente ya sigue necesitando más cosas para sobrevivir pero mira no está nada mal esa fog la verdad a lo mejor algún carm vale para sobrevivir algún un amo que sigue permanentes pero hoy no está nada mal van no está nada mal entran 6 al jugador del foco mirársela suda un poquito y nada pues entra en 6 a la boca se gana 6 milita el jugador de mono green tron y 14 10 en este preciso instante instante perdón una bolivian stone sería increíble para jugar de mono green tron vale sería guau porque digo esto porque una bolivian stone sería muy buena para jugar mono green tron porque porque revienta la mesa revienta todos los elfos que tiene el fondo en su mesa nunca mejor dicho y nada pues revienta también la moto sirpe espiral haciendo que entren 3-3 al campo de batalla vale 2-3-3 es y bueno pues ahí ya la partida iría muy bien para mono green tron en este caso bueno ha pegado de 6 para ganar las vidas importante y va a una balista de 3 en este caso vale turno para el foster en este momento y bueno la balista yo creo que tampoco se salva no es que no lo sé la verdad puede cargar salón el norte importante que se lo cargue recargar salón al puede hacer chumbro que un me cargo al lord con dos contadores y luego me cargo a un 11 vale de esa forma creo que no se moriría no sería letal así que no estaría nada mal vale creo que puede hacer eso perfectamente si cada otro olor pues yo creo que sí que llegue y la verdad porque lo ve muy complicado muy complicado muy complicado por 3 madre mía lord de nuevo vale ca un lord al campo de batalla de nuevo dopando los demás elfos vale aquí todos entre primos entre hermanos aquí no hay rencones y nada pues pega cada elfos cada el fotín y más domado no hay mucho más el caso entramos en combate pegando con los que hacen daño pegando cada uno de cinco los sueños y te ven cada uno de cuatro ya quiere decir jugar de mono green tron recoger porque ya demasiado vale aquí ya con la presión esa en mesa de doble lor y encima teniendo una mesa súper poblada pues bueno pues decir recoger vale por ahora uno es cero a favor de elfos y vamos a la siguiente partida segunda partida tenemos aquí a bueno nada que sale mono green tron vale la misma salida que hizo antes me parece bastante extraño pero sí vale la misma salida que hizo ante el guarda mono green tron a ser de la cromática apretamos de fría cromática y toma ya salven es callen o sea un déjà vu totalmente en toda regla vale el guard del fósil que ha salido muy bien en este caso es muy importante en este pelín quien se haga es súper importante nos dejen engañar aquí por ejemplo ha salido mono green tron y se bajaron can perfectamente que es increíble vale es totalmente increíble pero sí es súper importante en este pelín el que salga en este caso el voto también ha salido muy bien que ha salido con la profetiza esa que es la que hace que no como señalaba la verdad no me acuerdo lo dicho por decir pero es la básicamente la que hace que también o tres elfos puede agrega tres manas verdes vale hay unos privilegos con ese increíble vale en moderno pero los súper súper bastos en este caso pues bueno ya no guardar él por parte del fósbal nunca mejor dicho y trump pues completa el círculo de destrucción el ciclo de destrucción vale tenemos ahí las tierras más odiadas creo yo de magic las tierras no depende si juegas tron son las más queridas si juegas contra tron y odias tron son las más odiadas vale creo que se entiende no dismembert a no vale espacial contortion en manera como producción como pronunció espacial contorsión pues nada contorsión espacial que le cae al ya no guardar el para que no se derrampe con él en este caso pues bueno le faltaba un vale para poner la semana con la profetiza así que ha decidido ir bueno pero si aceptar que mejor al ya no guarda el follano guarda cabrón souls bueno es maná vale es maná para así decirlo no está mal y ostias vale pues campanquillo al cabanquillo al campo de batalla versión un poquito hace que aprendo sol diciendo él obviamente no va a decir bueno para su mano no me jodas y que ahora mismo un fulminator me echa al campo de batalla pero pero bueno pero bueno que monogreen tron se repone pero que me estás contando o sea a ver voy a resumir es que va todo muy rápido ayer ostia pero mientras me voy a resumir un poquito debería me pillaba no vale menos un fulminator mech por parte de elfos que le peta la torre eso ya ha sido una excelente jugada pero esperate que por parte de monogreen tron vemos otra torre vale es decir vemos otra ostias vale wow increíble partida increíble partida flipo en colores como estoy viendo la partida no estés suscritos es que no sé no sé qué estáis haciendo vale suscríbete es que esta partida increíble resumiendo la habitaba la torre vale pero juan monogreen tron contaba con otra torre y ha bajado una motosierpa espiral pero espérate que por parte de elfos tenía un fulminator me eche la mano vale o sea increíble de un fulminator me eche en la mano que acaba de bajar pero no ha pegado no no tiene muy bien el por qué y nada por monogreen trono cachos aprovechar baja otra torre vale aparte de esa y cae un mullín y si lo digo en serio un mullín al campo de batalla un mullín de estos grandes bueno vale pues nada aquí la partida dura dura la verdad muy muy dura y cio con una motosierpa espiral en mesa sobreviva de tu absoluto a eso nada más hace menos tres para decir a permanente de coste tres vale y en este caso decir responder vale y pues bueno hace como decirlo revienta fútbol meche y revienta una tierra de monogreen tron vale en ese caso se lleva por delante o la central o la mina para que nunca identifico creo que está llevado por delante la central vale porque esa esa tiene pinta de mí nada tiene pinta de mina los los presientos de aquí lo vuelo de verdad pero bueno ha sido unas jugadas muy rápidas se han sido un chasca así como en casca atrás casca atrás casca muy muy rápido vale hemos visto por bueno la vuelta la tortilla no ahora yo le doy la vuelta a todo ya no ahora yo le doy vale y así constantemente en este caso hemos visto que la tortilla se ha quedado para monogreen tron pero bueno buen provecho y nada pues entramos en combate creo yo comentamos con esta motos y el respirar lo único que hay que hacer es pegar y punto pues nada si ahí está comienzo el combate a ver vamos a pensar vale más dos de lujín hace tres añitos a la boca con lujín aparte también es que es una burrada vale lujín de 8 es una burrada vale increíble y nada pues entramos en combate ahora sí pegamos con motos y el respirar y entran seis a la boca parece en las seis visitas guarda mono green tron muy lejos de morir vale muy lejos de ver la muerte y espérate que entra la prima al campo de batalla vale la hermanita la prima prima gemela y bueno pues nada el fosante esta presión decide mira fuera tuya vale vamos al game 3 y para eso vamos al game 3 aquí en el game 3 vemos la partida decisiva para aquí es donde se va a decidir pues bueno para quién se va a salir el game básicamente y vemos que sale el fos una salida de las mejores para que salir de el ford ya no war y nada pues mono green tron esta vez cambia el patrón porque no esta gente en vez de espera cromática sale de estrella cromática creo yo que es mejor la verdad tiene un pequeño detallito pero es mejor la estrella cromática vale es bastante mejor estrella cromática por ello turno para el foselfos en este caso vale pues sale del orba sale muy fuerte no tiene muchos vicios en el campo de batalla pero sale muy fuerte vale con el oro aparte que te va dando maná en este caso lo vemos una salida explosiva explosiva de maná vale me refiero al tema maná por parte de el fos porque porque puede bajar un montón de el fos y luego el norte la maná igual a 2 el fos como quieres decirle que tú controles y por pan de mono green tron vemos otro de yahoo vemos otro de yahoo es decir en vez de en vez de esfera cromática vemos una estrella cromática para una cromática estar que peta para conseguir el verde y encima bajando tierra pues bueno son uno más dos más el maná verde vale salvan estrellín y nos vamos a por la última tierra que le falta madre mía yo sé si yo yo lo sé yo lo sé es el jugador es definitivo de mono green tron vale las salidas son no sé yo creo que le aburrirá incluso jugarlo vale porque ustedes son las más monótonas del mundo es decir ya son siempre la misma las tres partes como visto las tres partidas que ha salido de x cromática o esfera o estrella cromática salvan es cajín tengo tron y a partir de ahí pues bueno continuó mi juego vale así que creo yo que se me aburriría de jugar así monógrin tron la verdad pero el caso vamos a hacer eso súper potente por parte monógrin tron también vale tenido en turno 3 en su turno 3 tron pero en este caso también vemos que el fos ha salido vale como dije antes en este piring es súper importante el jugador que sale vale y pues vamos hostias aquí se le haría completamente fulminator mech reventamos una tierra de monógrin tron en este caso la torre y aunque tengas otra torre en la mano no puede bajar dos tiras en el turno vale por lo que en este caso ha sido una muy buena baza un muy buen adelanto por parte de el fos vale con ese short of the challenge turno para monógrin tron bueno sigue bajando ahí lo que puede por un maná no va a hacer otra vez lo mismo es la guapísima debería estar guapísima es la cromática pues bueno revienta la esfera cromática se dan a ver de obviamente porque es monógrin tron vale para algo es monógrin y podemos colocar un ancien steering seguramente vale sí que aprovecha la mano yo haría un ancien steering en lo que tendría la mano hacen steering un mapa también estaría bien depende vale depende bastante en este caso vemos que no hace nada si hacen steering profundizamos las cinco primeras en sin estir en el mejor lo que es el mejor buscador no obviamente vale la mejor profundizador no pero pues está por el camino vale el mejor no pero de los mejores y encima verde vale encima verde un día vale el verde y el azul se juntaron y dijeron bueno porque tiene los mejores buscadores yo tengo mejores tronchos yo también quiero tener los mejores buscadores vale y sacaron la team steering y ya está así fue la historia básicamente vale no no hay de otra resumiendo un poquito ancien steering mira las cinco primeras se queda una y una carta incolora en la mano cuenta las tierras recordar que las tierras son incoloras vale así que bueno yo creo que monógrin tron voy a pillar casi todo la verdad es muy muy bueno muy bueno aparte yo he dicho ya vale en el vídeo anterior que dejé al principio del vídeo de este vídeo dejé un link con una tarjetita que mandaba el vídeo anterior que subí ayer vale en el cual no me acuerdo si salía jardín no no eso fue hace un tiempo vale el caso hace un tiempo subí un vídeo de jardín en el cual yo dije bueno que eso que está juan o jardín se tiene abril un montón por cierto que lo que ha ido haciendo que yo jugué jardín vale primero que fue de móvil que completo lo complete totalmente con los boxes y todo en su momento fue jardín el scales con el cual bueno si tenemos así en steen rings crean una cartaza por ofus vale souzer por parte del post más banquillo imposible aquí hemos visto solamente por parte del post banquillo y no pues le va a quitar solamente algo para ir a por la última tierra tiene la por lo que va diciendo por parte jardín es que vale que hacían sin este ring te podrías quedar con una tierra y si te voy a quedar con una tierra vale y bueno encontrar luego la otra vale con el sin steering o hacer esa vida es súper fuerte que bueno salía de mox o palmas tierra artefacto más carga de soldadura y al mejor yo que se te marcaba es un rabia de turno 2 vale o hacían sin steering y va por otra tierra cuando hacía falta vale tiene mucho mucho privilegio el mazo en el caso vemos la partida por parte del post vemos un zousa y pared se pica dos vidas por el camino y bueno pues le va a quitar seguramente algo para ella por esa tercera tierra vale nunca mejor dicho pero un momentito que voy a poner bien el ratón vale un momentito vale aquí se ve obviamente va le va a quitar algo que le permita jugar a tercera tierra no sé si la tierra que tiene ahí que creo que es una central es la que le falta en este caso vale en este caso de quitar saben es crying aunque bueno si puedes jugar a jugar la perdón tiene climática estar en la mano también tiene una foca importante antes me sorprendió bastante con los juegos a fog y voy a esperar un momentito que me quita el ratón vale porque no sale aquí un anuncio y no 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 es plan vale de que yo no voy a la partida para comentarla conocer que está comentando ahí está vale perfecto por parte del fósforo bueno hemos visto es de souza y vale que no está nada mal que por una carta de banquillo y cae un lord de nuevo a la mesa vale jugador de el fósforo bueno va a lord va entre primo y primo pues primo que te meto y pegan en este caso de 33 más 36 vale una muy fuerte me atribuió a decir casi de turno es letal vale me atribuió a decir casi de turno es letal poca broma tiene turno vemos que pega de 3 en no sé qué es eso no tiene dos místicos elfo y dos y dos lord pero de cuatro por tres doce si va a otro dolor si es letal o si vas uno de los que hace daño directo sería letal si no pues no sería vale por un maná cromatic star seguramente lo que va a hacer vale repite el de jabón de todas las partidas que ha hecho menos grintón irá a por esa tierra que le falta vale dejando así vía libre para el fósforo lo que creo que va a hacer chromatic bueno sí como a ti es ferval es la cromática en este momento baja tierra salven es que no verán util salven sky in verdad que se la quita con el south side pues no lo sé la verdad lo que va a hacer a ver toda la tierra con yo eso es lo que he visto por ahora y tiene que encontrar una torre vale tiene central tiene mina le falta una torre vale como una torre ya tendría trump el jugador del mono green trump en este caso pero claro deja que vía libre para el jugador de elfos tiene vía libre si así decía si en el turno si tiene para hacer daño directo si tiene algún lord saca para la partida vale y ayudando la victoria a el fosso obviamente si no tiene nada de eso puede incluso que cada uno obligó en esto no me quiero no me quien va a entonar vale pero creo que podría caer un abrigo en esto y reventar la mesa el fosso el caso mismo turno para el fosso el cual se queda con la foca en la mano bueno pues vamos a seguir viendo la partida porque no se queda con la foca en la mano vale vimos antes que cuando hizo cuando hizo el south side vale tiene una foc en la mano por de mono green trump vale porque esa fue le va a dar un turno más vale esa niebla esa foc a ver son no sé muy bien a ver si vas a un lor se irá de tal obviamente también a ver si pega lo mismo pega de 12 vale hay un pegaría de 12 yo siendo jugador de trump me tenía que pensar bastante bien si jugar la foc en ese turno o esperamos un turno en el cual fuera de tal vale será mucho manera vale reclame un shake a la estrella cromática en este caso como una pete en respuesta y caigas la forma pues no hacen nada básicamente ahí está revienta la estrella cromática y bueno pues para jugar la foc para no morirse precisamente vale el caso pues bueno se dio se ha dado tres maneras vale con un lord los cuatro perdón les sobra humana en la pila y por cuatro con la caleta company seguro no vale daño directo a la cabeza de mono green tron porque no son 4 5 6 en este caso 18 8 nunca está mal 18 8 mucha precisión vale para dejar así a las vidas de mono green tron y nada pues te falta un abrigo en esto porque si no es letal seguramente tiene tron obligó en esto pero madre mía que robos ese pero que robos ese que le ha robado es decir yo estaba diciendo que es lo único que lo salvaba pero es que ha bajado un torre tenía tron en este caso y bueno pues roba obligó en esto y la revienta y bueno pues ya está iniciamos la mesa porque no por ahora tron tiene tron nunca dejará sorprender este mazo nunca dejará sorprenderme tron no sé cómo lo hace pero nunca dejará de sorprenderme en este caso más cuatro del carne o madre mía con este compañía de exilio un fuerte muy duro golpe para el fortale en este caso y nada pues hace lo que puede un lord más de los que da maná un lord por parte de elfos y yo creo la partida ya ya no se puede tirar adelante la verdad no puede remar yendo al top y encima con un carne enfrente ya no se puede remar la verdad a ver menos tres exilia el permanente vale decir exilio ahora mismo el lord y nada pues a seguir bajando aquí cosas no por tres en este caso no sólo que va a hacer vale bueno por tres de sobra humana en la pila se iban es crying se a buscar una tierra se la pondrá en la mano importante y no tiene un filo ruin en la mesa bueno creo que un gos guardia para tiene gos guardia en la mesa para reventar cómo se dice cómo se dice eso la abadía vale la abadía del oeste que me acuerdo el nombre de la tierra vale me parece increíble pero sí me acuerdo el nombre de la tierra de elfos increíble para reventar la bahía del oeste por si acaso yo que sé se flipa un montón y puede puede dar el caso de que sacrifique cinco criaturas y conviertas son 97 pues mira ahí está vale más cuatro del can de nuevo exilio otra con este company increíble bueno baja tierra girada si con una colecta compañía podría jugarla y natura marvin tron el fondo concede por el hecho de que en la tercera partida y mira por lo menos si es capaz de sobrevivir hasta que pase el tiempo que lo dudo pero mira y está si es capaz de sobrevivir hasta que pase el tiempo mira por lo menos serán 11 más 4 a más 4 se acercan a sí mismo vale más 4 se acercan a sí mismo vale y cada para que si reinicia la mesa pueda tener tron en la mesa y yo que se va a algún troncho que encuentre vale de primeras aún así yo no haría yo no haría la última y de carne ni de coña puede hacer lo que quiera me me da igual no me diga lo va a hacer no 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 hace la rutina será útil y ahora mismo la partida está súper súper controlada para mono green tron yo no me arriesgaría a hacer ahora mismo el no me acuerdo cuánto era al menos mucho vale no me arriesgaría a iniciar la mesa aunque tuviera tron en ese momento no me arriesgaría a reiniciar la mesa por nada del mundo a no me arriesgaría para nada en este caso lo que hace es un menos 3 se sigan permanente de el fos se exila una tierra por si acaso tiene una colecta compañía mano pues bueno ya no podría jugar la vale turno para el fos el foco acá un místico el foco en el campo de batalla y lo que queda pero por parte de mono green tron es esa presión vale es ello que según un amor una moto sierpe yo que sé cosas así me entendéis no incluso un amor un lado mete mucha presión por el hecho de que más 2 más 2 más 2 más 2 por va haciendo tres años y tres años y tres años a la boca de el fos vale vale más cuatro de nuevo ex y una carta de la mano del jugador de el fos en este caso si una tierra también empezaría con la tierra con la mano green tron por si acaso reinicia la mesa pues mira empezaré con esa tierra por mucho verán bueno mucho mucho literalmente vale sacrificar a barbara para buscarse un permanente grande vale para buscarse lo que según la mog no una balista una balista no está tampoco nada mal vale no está nada mal veremos a mano green tron impaciente por finiquitar ya la partida vale entra acá el nuevo vuelve a hacer la habilidad exilia permanente seguramente no porque no creo no vale hace un más cuatro semanas más cuatro vale no pasa nada entra a la lista esta vez muy grande entra de tres le pega un tirito con el primer con un contador vale le mete un tirito allá no guarda y encima por decir una tierra jugador de elfos el forro con choros charling en este caso no hay nada que hacer vale por mucho que quiera hacer nada de conceder literalmente porque porque estaba contra las cuerdas con esa brillo en stone increíble que cayó en el mejor punto de la partida vale y nada pues bueno hasta aquí la partida vale 2 1 a favor de mono green tron hasta que apatía si te ha gustado te recuerdo que es su vídeo diario vale así que mira pues suscríbete para no perderte solamente eso en darle like para el vídeo muy importante lo acabo de descubrir porque porque se posiciona mucho mejor vale like comentar todo eso hace que vídeo se posicione mucho mejor y ahora sí que no tengo nada más que decía así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós